Si existe el viento y existe el mundo, si existo, existes tú. Si existen mares y amores grandes, en lo profundo estás, si me caigo, me levantas, si me enredo, me saltas, si me encuentro mal herida, yo me juro con tu alivio. Yeah. 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 Si me caigo, me levantas Si me enredo, me desatas Si me encuentro, malherido